Estamos ya listos para partir hacia Madrid y saludar a nuestro querido Hernán Dobri. A ver desde dónde... Sabemos que está en Madrid, pero no sabemos sobre qué nos va a hablar. Querido Hernán, ¿cómo va eso? Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo en orden, todo muy bien por acá. Acá empezando a vivir un inicio de primavera. Estamos cercanos ya a los 20 grados, así que empezando un poquito a disfrutar de lo que se viene, que seguramente será caluroso y seguramente vos al mismo tiempo estarás, quien te dice, despidiéndote. Supongo que no, te veo desabrigado. No, no nos estamos despidiendo, pero se está tornando vivible. Porque hoy hace 26 grados y ya se está lindo, ya ha vuelto a soplar viento nocturno, donde uno puede estar de noche andando por la calle o dormir con la ventana abierta sin ningún problema, sin tener el problema de que entra una bocanada de aire caliente. Tal cual, tal cual, tal cual. Esas brisas que refrescan hacen muy bien. Contanos, querido Hernán, ¿qué tenés para regalarnos hoy? Ah, una sorpresa. A ver. ¿Te gustaría formar parte de una batalla? Bueno, depende. En ficción, obviamente, ¿no? En ficción. Sí. No sé si te gustaría ir a la guerra. ¿Te gustaría formar parte de una batalla? ¿Recrear una batalla medieval? Me gusta la historia, me gusta la historia, así que me sumo, me sumo. Llevame, llévame que voy, llévame que voy. Bueno, la fiesta que se organiza aquí cerca, en Atapuerca, es a 18 kilómetros... Eso es Burgos. ...al noreste de Burgos, exactamente, ahí al ladito de Burgos, un par de horitas en auto desde Madrid o una hora y media de ave y se llega hasta Burgos y luego hasta Atapuerca. Atapuerca es un pueblito muy chiquito, pero cuando digo chiquito, es chiquito en serio, son 180 habitantes, nada más. No, ¿en serio? Yo sabía que había una suerte de fiesta por ahí y sabía que quedaba por Burgos, pero no sabía este dato, ¿180 habitantes? Es nada, es una batalla que dura 15 minutos. No, 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 no lo hace la cantidad, la duración no la hace la cantidad de gente del pueblo, sino lo hace su historia. Y, ¿qué pasa? En donde hoy está este pueblo, ahí cerquita, se libró en el año 1054, el primero de septiembre de 1054, la batalla de Atapuerca. Ah, mirá. ¿Qué fue la batalla de Atapuerca? Dos hermanos, sí, que su padre había dividido todos sus reinos entre sus cinco hermanos, estos dos hermanos se llevaban mal. y discutían celos esto que el otro, uno terminó apresándolo al otro, el otro logró escaparse, ¿sí? Estamos hablando de los reyes García III de Pamplona y Fernando I de León y Castilla. Claro, Fernando I, sí, sí. Y entre ellos se pelearon. Sancho García logra escaparse de la cárcel donde lo había apresado su hermano Fernando y terminan dirimiendo todo como se dirimía antes. No se peleaban los reyes a trompadas o a las espadas. Enfrentaban dos ejércitos. Mirá, claro. Y fueron a la guerra. El honor se dirimía en el campo de batalla. Y fueron a la guerra, ¿dónde? En el Valle de Atapuerca. Mirá. Si no me equivoco... Y esta batalla fue decisiva. A mí me gustan un poco estas cosas y a veces uno recuerda... Si no me equivoco, de ahí nace el reino de Castilla. Bueno, justamente de decisiva porque eso termina de consolidar lo que va a empezar a ser el reino de Castilla. Mirá vos. Porque Fernando I era el rey de León y el conde de Castilla. Ok. Entonces, esta batalla... Ah, imagínate, año 1054. Espadas. Sí, sí, claro. Pocos caballos, ballestas. O sea, bien, bien, bien a lo medieval. Medieval. Entonces, en medio de esta batalla, uno de los súbditos del rey García III decide vengarse del rey. ¿Por qué? Porque el rey había violado a su esposa, la Velasquita, ¿sí? Y decide matarlo en el medio de la batalla, aprovechando la gareja. Claro, ya que estamos. Exactamente. Entonces, esto produce, obviamente, termina la batalla. Muerto el rey, se termina la batalla. Exactamente, exactamente. Entonces, justamente de ahí viene la victoria de Fernando I, que va a terminar luego con todo lo que es la unificación de Castilla. Luego el hermano, toda la historia, el hermano va a los funerales de su hermano y ya la historia vuelve a normalizarse. Claro, claro, claro. Lo interesante, ¿quién combatía en el ejército de Castilla? A ver si te suena el nombre. A ver. Rodrigo Díaz de Vivar. Sí. El Sid Campeador. El Sid Campeador, exactamente. Así que, ¿cuántas veces he pasado por ahí? Ahí en Gaona y Avenida San Martín, tal cual. Exacto. Bueno, en ese momento todavía no era el Sid Campeador, era un joven que combatía junto a su padre. Sí, sí. Mirá que interesante. Pero luego va a ser el Sid Campeador, ¿no? Personaje decisivo en toda la conquista del Levante. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué hace la gente de Atapuerca? Recrean esta batalla. Ahí en el campo. Está muy bien de imágenes, muy lindas, sí, sí. Como son muy poquitos, entonces invitan a la gente, a todos los visitantes, a participar. Qué bárbaro. Ellos les ofrecen el vestuario y todo lo necesario para que esto tiene que ser una recreación. Uno puede ir en el shortcito y remera a combatir. Tiene que ser una recreación histórica y real. Y para eso trabajan todo el año esta gente, acompañados con historiadores y todo, para que sea muy preciso. Sí, sí, sí. Y todo esto es organizado por la asociación de Amigos de Atapuerca. Qué bárbaro. Uno se puede acercar. Es totalmente gratuito. Uno se puede acercar y escribir en la página de la batalla de Atapuerca. O sea, justamente uno puede anotarse y decir, bueno, quiero participar, quiero participar como actor, como soldado, como esto, como lo otro. Y uno forma parte de eso. ¿Por qué? Porque no es solamente participar de una batalla. Esto tiene todo un relato. Se hacen obras de teatro, representaciones reales de lo que fue la historia, de los hermanos García y Fernando, contando qué fue lo que pasó en las peleas entre ellos, cómo fue la relación con la Velasquita y todo lo que rodea el triángulo amoroso que termina decidiendo la batalla. Eso se va contando para que las... Es como la antigua, como los trovadores que iban de pueblo en pueblo contando la historia. Sí, 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 la historia, exactamente. Bueno, aquí es lo mismo. Aquí se recrea y se pasa de generaciones en generaciones contando la historia a través de esta fiesta. Entonces, el pueblo entero se viste de medieval. Hay ferias medievales, hay talleres para enseñar a hacer banderines medievales para los chicos. Sí, sí, sí. Para hacer castillos, explicar lo que son los castillos y para qué se hacían los castillos. Después hay talleres de cerámica, de cestería, de lucha de palo. Además de haber desfiles. Desfilan todos los personajes por las calles del pueblo. Y después hay una comparsa que es la comparsa de los gigantones. ¿Qué son los gigantones? Son cuatro muñecos de casi tres metros de altura, donde están representados los cuatro personajes importantes. Entonces, García III, Fernando I, Sancho Fortun, que es el que mata a García III, y su esposa, la Velasquita. Qué bárbaro. Es interesante. Al son de las gaitas y mucha música medieval y comida al aire libre. Es muy, muy, muy divertido. Y esto se celebra siempre el tercer domingo, el penúltimo domingo de agosto. Este año se hizo el 25 de agosto como excepción, pero siempre es el penúltimo domingo de agosto, ahí a las 18 horas, 18.30 más o menos, arranca la fiesta, dura una hora y media, y luego sigue de fiesta el pueblo todos los días siguientes. O sea, no es solamente ese día, queda montado todo y uno puede disfrutar de un montón de actividades. Es muy divertido, es muy divertido para toda la familia, porque los chicos pueden participar también. Hay actividades para los chicos, los chicos pueden participar con sus padres en la recreación de la batalla. O sea, no es algo donde vaya a sufrir riesgo la vida y la salud del niño. Es extraordinario, Hernán. ¿De qué manera y cuántos proliferan por ahí las fiestas que podrán ser de interés regional, turístico, nacional o como fuera? Pero es extraordinario cómo España recrea y rememora y repasa su historia a partir de un montón de fiestas que uno, muchas de ellas las desconoce. Es sinceramente extraordinario cómo viven realmente su historia y cómo reviven y valoran su historia a partir de las fiestas que generan. Totalmente. Imagínate que esto también no es una cuestión antigua, porque esta fiesta empezó a hacerse esto a partir del año 1996. O sea, estamos hablando de una fiesta del año 1000, una batalla, año 1054, se comenzó hace 28 años a hacer. Con lo cual quiere decir que las nuevas generaciones van creando también nuevas fiestas, que no son solamente las tradicionales, las religiosas, que es la fiesta del patrón o la fiesta de diferentes santos que se viene haciendo por ahí hace siglos. Estas son un montón de fiestas y hay una asociación española de fiestas que forma parte también de la asociación europea de fiestas. Porque esto no es una potestad solamente de España, sino que también es algo que pasa en muchísimos otros países. Es una cultura europea, tal cual. Entonces es muy divertido porque, bueno, en esta fiesta en particular, nunca mejor dicho que forma parte todo el pueblo. ¿No? Tal cual, 180. 180 personas. Pero es muy cierto, una vez se puede poner a pensar, bueno, en Europa viven de joda en joda. Pero eso es una mirada chiquita, porque más allá de que seguramente las fiestas son interesantes, lindas y se les suma buena comida, buen vino, también está la revalorización de lo que representa la historia de cada pueblo europeo. Y eso creo que hace la cultura y generar tradición, digo, es una manera de sostener también quién sos. Y me parece interesante, me parece algo de lo cual creo que deberíamos aprender un poquitito más. No digo para tener feriados todo el tiempo, que es lo que seguramente alguno estará pensando, pero sí para revalorizar un poco lo que representa la cultura y la tradición de los países. Bueno, también tiene que ver con los siglos que lleva todo. Bueno, claro. O sea, en Argentina tenemos una historia mucho más acotada. Obviamente. Donde en forma independiente lo tenemos a partir de 1816 o 1810 en la ciudad de Buenos Aires. Pero en general, o sea, la historia es mucho más corta nuestra. Que acá estamos hablando de un año 1054. Sí, no, 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 es increíble. Obviamente tiene mucho más para recordar. Desde ya, desde ya, sí, sí. Entonces hay muchísimos eventos, ha pasado conquista, reconquista, recontra, conquista, moderna, antigua, medieval. O sea, hay muchísimas cosas. Pero sí, lo que tiene de bueno es que todas estas fiestas que se organizan en los pueblos y ciudades, a través de la diversión, aprovechan a meter lo que es la transmisión. Exactamente. Y que por lo menos algo quede. Porque uno ve algunas fiestas que dice, bueno, se la pasan borrachos bailando y todo. Pero hay parte del discurso que está. Seguro, seguro. Entonces uno va aprendiendo y va entendiendo un montón de cuestiones. Y transmitiéndosela a los cientos y cientos y cientos de visitantes que vienen de afuera. Porque la realidad, la historia de la batalla de Atapurga, los 180 habitantes del pueblo la saben. Sí, me imagino, de memoria. Sí, sí, sí. La saben de memoria. También generan turismo y eso es ingreso también. Totalmente. Aparte de ingreso, se genera transmisión de cultura. Exactamente. Y eso es muy importante. Entonces está bueno para la transmisión de lo que es la tradición del lugar. Exactamente. Y seguiremos, Hernán, seguramente en las próximas salidas recordando y haciendo que la gente se entere de un montón de cuestiones que seguramente desconocen. Me parece muy interesante y como siempre te agradecemos este paseo en medio de la cuestión política y económica de la Argentina. No está mal darse una vueltita por ahí y regalarle a la gente del otro lado un poco de cultura, ¿no? Un poco de fiesta y de algo que seguramente les interesa. Te agradecemos como siempre mucho, Hernán, querido. Un abrazo grande y la próxima semana traeré otra sorpresita, posiblemente ya casi del cierre del verano europeo. Es verdad, es verdad. Ahí estaremos. Te mando un enorme abrazo, querido. Bueno, quedamos ahí con el abrazo que seguramente lo recibirá a través de la distancia, querido. Un abrazo grande, un abrazo grande desde acá de Madrid. Ahí está. Gracias, amigo. Era, querido Hernando Dobri, contándonos mucho de las fiestas españolas que mucho tienen que ver con lo que somos de este lado del Atlántico.